Oh no, oh no, más cosas de estas. Y seguro que con viento ahora. Joder, pues no hemos avanzado nada. ¿Dónde estoy en el mapa? Imagino que estoy intentando dar una vuelta por fuera para entrar en la otra puerta. Pues sí que es un poco lioso esto. Vamos a ver. Yo aquí paso de complicarme la vida. Iré apuntando automático. Espérate, ¿puedo dar la vuelta para ir para allá? O para ir para... ¡Oh, estúpido pájaro! Sabía que iba a venir en algún momento. Mmm... Puedo bajar así a lo mejor. No me pegan cuando... Constante está dando la punta a otro objetivo. Es que los pájaros de los cojones son un poco... Ahora que vienen a atacarme me voy. ¡Eh! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Me estaba yendo ya! ¡Oh! ¡Qué putada! De hecho, ahora se está laggeando el live stream. A ver, quiero pasarme esto. Voy a ver si puedo llegar a la plataforma esa que está más cerca y me bajo. Entro en la puerta para que se reinicie el punto de... ...de control. Va a ser lo más sabio. Y de paso vemos que hay aquí. No, quería atacarte. No dar vueltas hacia ti. ¡Eh! ¡Me salió el golpe de gracia y no lo he hecho! ¡Por el culo! Vale. Y me suelta rupias. De 50. Perfecto. Ya tengo 500 rupias. El puente está ya arreglado. Básicamente. A ver. Eh... Vamos a hacer lo evidente. ¿Qué pasa si me subo ahí arriba? Estúpidos pájaros. En cuanto uso el gancho, macho, parece que tienen un imán. ¿Dónde está? Míralo. Está ahí parado. Fuera. Y a tú también te he visto. Fuera. Creo que así no. Esto... Link no puede hacer el tonto por las cuerdas. No puede hacer equilibrismo. Fuerte, hay otro pájaro ahí. ¡El perro! Es verdad. Hace tanto que no se llamamos el perro que ya no me acordaba. El perro sí que lo hace con cuatro patas, que debería ser más difícil. No hace equilibrismo, perro. Así no se hace equilibrismo, perro. No pasa nada, te perdono. Vamos para arriba otra vez. Eh... Arco no. Zarpas. Link, eres muy tonto. Sube para arriba. Ah, sí. Ahora bájate. Y ahora convirtete en perro. Ah, sí. Somos capaces de no tirarnos esta vez. Vale. Es que la cámara a veces es un poco rara y no ayuda. A ver. Apunta bien. Eso es. Puerto, ¿esta parte que estoy haciendo de aquí sirve para algo o solamente es para coger un cofre? Lo quiero por si me vuelvo a caer, pasar como de la auténtica mierda y no volverlo a hacer. Vale. Vamos bien, vamos bien. Uh, puerta. Tal vez sirva para algo. Vamos a ver. Ahí hay un fantasma al cual puedo llegar haciendo equilibrismo. No sé por dónde, la verdad. Pero voy a entrar aquí. Me van a hacer luchar con las botas puestas. Toto. Venga. No puede superar mi velocidad. Oh no, la pared, sí. Corre, corre, corre. No me has visto. Pégale por el culo. Rápido. A ver, me voy a acercar un poco. Ahora. La velocidad del rayo. Uy, casi. No puedo dispararle con el arco y punto. Oh oh. Oh oh. Se ha caído uno de los grandes también conmigo aquí. Quiero ponerme los ganchos, pero esto, la velocidad de reacción no es la mejor, digamos. Ya, deja de campear el borde. Estúpido bicho. Estúpido bicho. Pero por lo menos aquí hay un cofre que vamos a ver que tiene cuando la rupia deje de tocarme las narices. Que Link se emociona. Cada vez que vuelves a jugar se emociona tanto con las rupias. Sí, hostia, tío. Es amarilla. Ya lo sé. Has visto un montón como estas. Oye, un momento. ¿Dónde demonios estoy? Esto de aquí imagino que tendré que pararlo, ¿verdad? ¿Qué pasa si me intento tirar hacia allí sin pararlo? Ni siquiera me deja. No me deja. Pero aquí sí que puedo ponerme. La he cagado, ¿verdad? ¡Tana, tana! ¡Uy, Dios! ¡Qué hostia! Vámonos. Aquí no nos quieren. Y hemos vuelto para afuera, ¿no? Ahí lo tienes. Toma ya. Pero no ha guardado luego la espada, ha hecho el falsete. A ver. Podemos intentarlo una vez más. A ver si descubrimos esto de qué va. Porque siendo el puzzle tan medio complicado puede que haya algo importante después. O puede que no, pero vamos a probar. Ya que estamos en el templo, vamos a intentar hacer todo lo que podamos del templo. ¡Ay! Se me había olvidado que podía haber usado las botas... ...en la parte cuando estaba subido. Cuando estaba con el gancho. No se hubiera servido para nada. Pero bueno. Vamos a utilizar la bestia. ¡Perro! Ah, vale. Creo que si voy por el otro lado. Ajá. Efectivamente hay cosas. A ver. Queda algún bicho más. Creo que no. Y qué lástima. No me da. Si el domingo juego Mario Kart... Antes de empezar el live stream, si el domingo juego Mario Kart... ...compartiremos los códigos de amigo. Para podernos unirnos todos a la misma sala. Es fácil. Luego ya lo vemos el domingo. A ver. Y ahora que he llegado aquí... ...el perro otra vez y consigo el cofre que vi antes. Vale. Vale, vale, vale. Y el fantasma también. A ver. No te... Estúpido perro. Mira que es fácil. Para. Marcha atrás. Tú sabrás. Ah, vale. Ahora te das la vuelta. Solo para hallarme a la contraria, el perro. A ver. Fantasma. Abre el cofre mientras. No vaya a ser que el fantasma me tire. Y bueno, rupea púrpura. 50 rupeas. Lo mismo que me ha dado un enemigo normal antes. ¿Y no me cabe ya? Hostia, pues sí que estoy forrato. Aunque bueno, no te... Estás a forma de ser un poco quisquillosa. Aunque no quipa del todo. No pierdes nada por cogerla. O sea... Si vas a perder 10 rupias más que por el cambio, tampoco pasa nada. Bicho. Estate quietecito. En total crees que hay 50 espectros... 20 al... Espérate. Tengo 20 almas. No me daba ya con 20 almas algo el tío este, como se llame. El que estaba en... Convertido en oro, vamos. Y ahora me van a hacer dar toda la vuelta, como no podía ser de otra forma. Para volver a entrar por la puerta esa. Vale. A ver si descubrimos rápido que hay que hacer ahí. Porque estamos tardando mucho tiempo nada más que repitiendo lo mismo. A ver, cuidado. Bajando. Bien, venga. Esta vez sí. Cuidado. Vale. No podemos perder... Giovanni se llamaba. No podemos perder tanto tiempo en esto. Venga. La verdad es que... Le cuesta... Los ángulos de cámara. ¿Migna se aburre? No sé si es así, Migna. No sabe a qué poder abrir las puertas en forma de perro. ¡Vuela, perro! No vuela. Vale, a ver. Espero que pase algo si mato al segundo gordo cabrón este. Ahora. Venga ya, hombre. Le puedes dar por el lado. Bien. Anda, coño. Si está la cofre de... Está el cofre del jefe ahí. No lo había visto. Más posible que no lo hubiera visto. Y un sitio para engancharme ahí arriba. No sé por qué parece demasiado fácil. Parece que falla algo. No sé por qué, pero como estaba esto en la plataforma parecía distinta. Yo digo, seguro que... Seguro que se cae o algo y tengo que volver para arriba. O alguna movida rara. Pero no. A ver, ¿qué pasa si me engancho aquí? Eh, botas. Separa el ventilador. Solo por unos segundos, ¿a que sí? ¿No? Jomach. Ahora están fallando mis expectativas. Ahora esperaba que fuera más difícil. ¡Ah! Ajá. Vuelvo a la sala principal. Ahora, la pregunta es... ¿Quiero volver a la sala principal? Yo creo que no. Quiero... Me dejé una... Me dejé una ruta por la que ir. Que yo recuerde, vamos. Seguro que hay algo más. ¿Vuelve? ¿Cómo que vuelva? ¿Que me tire por abajo? ¿O no? ¿O qué me estáis diciendo? Es que volver puede significar volver hacia aquí... O volver hacia el otro lado. ¿Vuelve abajo? De eso nada. Ahora quiero ver qué hay en el otro lado. Si no, siempre puedo usar la Ucayaya. Para que me devuelva a donde no quiero ir. Tírate por el ventilador. ¿Seguro? Tírate pero con gancho. Pero vamos a ver. En el... En la zona del ventilador había yerbajos. Los yerbajos igual a poderme tirar por... Poder volver a subir por ahí. De todas formas, puedo volver hacia atrás todavía. Y me hubiera perdido una pieza de corazón. Capullo. No lo sabéis. No lo veis. No lo veis. No lo veis. No lo veis. Pues ahora quiero matar a ese fantasma también. ¿Qué pasa? ¿Qué vais a hacer? Yo fallar. Y otro cofre más. Como tengo otra pieza de corazón, no escaneo. Rupias. Que ni siquiera va a poder coger... Bueno, fantasma. Es tú y yo otra vez. Ven aquí. Baja. No seas cobarde. ¡Guau! ¡Qué buena la cámara! Se me ha puesto a apuntar al gancho. Atácale. No tengas miedo. Y golpe, gracia. Creo que en la sala principal... Una palanca te lleva el jefe. No lo sé. Ahora lo comprobaremos. Si ya no nos debe quedar mucho de templo, yo opino. Madre mía, el gancho tiene más rango de lo que parece. Solo a veces, vamos. Es variable. ¿Y ahora? Porque si antes de ese gancho no era capaz de agarrarme, ahora no debería poder agarrarme a... ¿Qué hijo de puta? Ah, el rango del gancho es variable. Según le apetece o no. Ahora lo que pasa es que para volver hacia donde estaba tendré que volver a hacer todo el... Tendré que volver a hacer esta ruta, pero bueno, no pasa demasiado. Ya me la sé hacer. Force vuelve para atrás. No puedo volver para atrás desde aquí porque los ganchos no me dejan. Si hubiera sido tan fácil llegar hasta ahí antes, no hubiera hecho todo este camino. Tengo que volver a hacer todo el camino este otra vez, pero es cortico. Deja de mirar a eso. Que no te ha hecho una link. Eso te pasa por no hacernos caso. Si os hubiera hecho caso, no tendría una pieza de corazón. Ahora ahí solo me falta una para conseguir un corazón entero otra vez. Venga, vamos para allá. Si esto es fácil. Solamente pueden tirarme los pájaros ahora ahí 20 veces. Vamos, cuando le fijar objetivo es fácil. Si quiere fijarlo a la primera, claro. No, ese no, ese. Veis, ya está, ya he vuelto. No pasa nada, nada de nada. Ahora, a lo mejor lo único que puede pasar es que se haya bloqueado. Que el ventilador vuelva a funcionar otra vez, pero lo dudo. Vamos, a ver. No, esto está parado. Los enemigos han vuelto, sin embargo, pero esto está parado. ¿Y qué se supone que iba a ver yo aquí si me tiro? ¡Ajá! Efectivamente, hay una palanca. Como para verla, ciertamente. Está un poco escondida la cabrona. Vale, ya tengo un ventilador. ¿Y eso qué hace? Aquí dentro no hay... ¡Ah! Ya sé qué sala es esa. Esas son las cosas que se movían, que no se movían. O sea, esta ruta es lo último que me queda por hacer. Vamos, yo creo. Es esta ruta. Pues vamos. Vamos. Vale, esto es fácil. ¡Eh! ¡Qué cabrones! Por el otro lado no están a esperar. ¡Ups! Vamos a cerrar esto de aquí. Ahora el pájaro ha vuelto. Claro, no podía. Ven aquí, estúpido pájaro. Te has esperado hasta que tenía oportunidad yo de subirme. ¡Ah! No me he enganchado a la segunda directamente. Los putos pájaros se los podían haber agarrado. ¡Ups! ¡Ahí! Y aquí. Pero este creo que sí que tiene por los dos lados. Vamos a ver. ¡Oh no! Date la vuelta. Hostia, es que esto está plagado de pájaros, macho. Va a ser un coñazo. Mira los... Como me están dando vueltas. Perfecto, bien. Nada más. Nada más. Vámonos. Vale. Esto no se ha acabado. Pensaba que ya estábamos casi al final. Pero... Esto es más grande de lo que esperaba. Ah, un momento. ¿Sois mini jefe vosotros dos? No me fastidies. Pues vaya mini jefe más de chichinabo. Ven, baja. Que bajes. Au, que cabrón. Si te ocurre volver a subir. Joder, macho. A ver si me ataca alguno de los dos. Venga. Tu. Vamos. ¡Ah! ¿Por qué? ¡No corras! A ver. Uno fuera. Y tú también. Vale, esto ya está. De hecho, se ha muerto. ¡Ajá! Vale. Y me ando 50 rupias. Así que estoy lleno del todo de rupias. Otra vez. Vamos a ver si podemos luego... Eliminar... A ver. Ese de ahí no se mueve, pero hay un ventilador ahí dentro. Que seguro que se activa con la gema de ahí arriba. Y 10 a 1 que con el arco puedo llegar. No le he dado. No, no, no. Sí le he dado. Sí le he dado. Cuidado con las mayúsculas. Y... He visto a Zant en la puerta de abajo. ¿Zant? ¿Quién es Zant? O sea, Zant es el... Es el malo de este juego, ¿no? El de la lengua afuera. El que parece un... El que parece un camaleón. ¿Es ese Zant? ¿Que llego ahí arriba o no llego? A ver... ¿Por qué no se puede hablar en mayúsculas? Pues porque molesta. Porque eso es como gritar. Es una falta de respeto. No me sale absolutamente nada. No, no llego. Anda, que tondo. Es que esto está hecho de metal. Y a los metales estos me agarro. Ahora sí que voy a llegar. Tu sopa ya. Buenas vistas. A ver... A ver si podemos terminar el... Tenemos que hacer un montón de cosas en la ciudad. A ver si podemos terminar el puzzle este rapidito. Y... No. Acércate. Bien. Uf, justo. Ojalá me pudiera mover cuando estoy agarrado a esto. Aunque hay dos gelatinas por ahí que no me importan absolutamente nada. ¿Estamos ya cerca del jefe? Bueno, tengo ya la llave. Imagino que no quedará nada para el jefe. Oye, esa de ahí no se mueve. Esto de aquí no se está moviendo. Bien, llego. Te mueves ahora. Te mueves ahora. Vale. Esto es un puzzle más pérdida de tiempo que dificultad realmente. Es más, está de aquí un ratico. De hecho, esto es la puerta del jefe. Esto se acaba. Esto se acaba. La gelatina azul funciona como poción azul. La poción azul que recuperaba vida. Pero tengo un hada, si no recuerdo mal. Tengo un hada y aceite. Así que vamos bien. Dejaré a Luka ya para que no espera. Vamos al jefe directamente a tomar por culo. Magia, pero magia no tenemos, ¿no? Hay magia. En este juego no hay magia, ¿o sí? Bueno, la sala del jefe es... No es una sala en absoluto como ya me imaginaba. Es... Hostia, hay viento. Qué cabrones. Me van a hacer luchar con viento, ¿a que sí? Algo no funciona. Ah, que aún... Para entrar voy a tener que escalar. Me voy a tener que... Oh, oh, se está cayendo esto. Voy a tener que buscarme la vida. Le estoy dando arriba a Link. Vale, bien. Que a veces le doy arriba y te vas para abajo. Y ya me lo estaba temiendo. Hola, esto sí que es una sala. Con cuatro pilares para subirme yo ahí, porque tienen verjas. Este jefe va a ser... Yo, vamos, yo imagino que será complicado. Es un dragón. Los dragones no deberían ser fáciles de matar. Ahí viene, y además es negro. ¿Su cola es un gancho? Argorok se llama. Dragón de las sombras. Es un puñetero gancho por cola. Bueno, no sé tú, pero yo me voy a ir subiendo a estas cosas que están aquí posicionadas bastante oportunamente. A ver qué ocurre. Solo para ver. Anda, me voy bajando poco a poco. O es un efecto visual. Es un efecto visual, estoy bien parado. Es tú. Mírame. Me engancharé con... Me engancharé a tu cola. A tu gancho cola. Solo tiene que soltar la cola y ya está. Soltar el gancho de la cola. Vale, no sé qué tenía que hacer ahí. Pero juraría que lo he hecho mal. Ah, a lo mejor, si estoy con las botas... Au, lo he activado como un resorte. Ah, lo hago bajar. Y le quito armadura. Hubiera estado mejor si el dragón hubiera intentado atacarme en algún momento. Aquí el capullo soy yo por... He venido a su territorio a pegarle y él no me ha hecho nada en realidad. Engánchate al gancho de la cola. Nació con un gancho en la cola. Debe ser... Toda su especie debe ser así. Imagino que no será él el raro de la familia. Aunque a lo mejor lo es. Ah, mira, sí que me está intentando atacar con muy mala puntería. Pero si me subo aquí arriba... Voy a quitarme ya esto que pesco tonto. Con las botas de metal. Si me subo aquí arriba que ya no puede hacerme nada. Ah, lo esperaba un poco más complicado, señor. Tenía esperanza de que fueras un cabrón. Ajá, ah, vale. O sea... Ah, entiendo, vale. Aquí la dificultad está en llegar hacia él. Pero sigo diciéndolo. Ah, no. Ahora ha bajado. Digo, él no me ha intentado atacar en ningún momento. Baja, hombre, baja. Uh, eso brilla. Seguro que si le pegamos pasa algo. Tiene una cosa que le brilla en la espalda. De hecho, la cámara lo enfoca. Y hace zoom. Pégale, 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 link. Link, suéltalo y pégale de una vez. Que se va a volver a levantar. Ya lo. Se está levantando otra vez. Eh, jefe. Atácame, corre. Le he roto un cuerno también. Se ha roto la armadura entera. ¿Por qué sí? Oh, no. Me está gritando. Cuidado. Se todavía no me has atacado. Siquiera. Ni lo has intentado. Uh, pista. ¿Qué es eso? Una flor ha nacido. No, no es una flor. Son flores voladoras. Oh, Dios. Va a ser pelea en el aire. Uff, 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 uff. No me gustan las peleas en las flores esas. Las flores esas son más cabronas. Vale. Vamos. Imagino sin riesgo de equivocarme de que va a haber que ir volando por aquí hasta engancharse a las cosas. Engánchate. Engánchate arriba del to. Hostia, me puedo subir arriba de la plataforma. Me voy a poner las botas solo por si acaso. Espero no atraer los rayos. Eh, yuu. Hostia, está tirando fuego. Que me quiero atacar de verdad. Huye. Creo que voy a ir alternándome entre estas dos con las botas puestas. De hecho, las botas me las puedo quitar ya tranquilamente. Cuando vea que me ataque me muevo y ya está. Y fuego. Hasta luego. 10 a 1 a que si me dio la pisa suficiente, le puedo pillar por la espalda. Aunque me está ganando. Eh, eh, ha perdido el gancho de la espalda y ahora qué coño hago. No puedo engancharme a él de ninguna forma, ¿no? Eh, puedo engancharme a él. ¿Por qué no me lo marcaba como objetivo? Pégale, 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 pégale. Hostia, se ha emocionado Link y todo. Le está pegando con ganas. Eh, ya no es tan fuerte. Pero pégale más. Vamos para arriba otra vez. Eh, en los jefes, por cierto, si no os estaréis dando cuenta, pero... Intencionadamente no estoy mirando al chat, eh. Para que no me digáis spoilers de cómo matarlo. Uh, dragón me está mirando. Uh, eso ha estado cerca. Corre, Link. Si spameo el B no funciona. Se queda el gancho así. Para adentro, para afuera, para adentro, para afuera, para adentro, para afuera, para adentro, para afuera. Me voy. De todas formas, hasta que no empiece a tirar el fuego no creo que se quede vendido. Como por ejemplo ahora. Así que me voy. Y... Link es para hoy. No te quedes enganchado como un estúpido. Eh, vale. ¡Qué fallo! Ahora sí. Ahí. A saco. A saco. A saco, me. Link está... Está enfadado. O sea, dice, después del templo que me has hecho pasar... Eh... ¿Vasic te mueres? No, no. Pégale. ¿Por qué no aprovechas cuando está ahí vendido? Vale, a correr. Estúpido jefe. Quería una batalla guapa. O sea, el jefe está guapo, el jefe mola. La batalla está bien. Pero es un poco demasiado fácil. O sea, tampoco quiero que sea ridículamente difícil... De que me tire injustamente de las cosas a las que estoy enganchado y sea... Y sea más pesa que otra cosa. Más pesa que difícil. Pero... Está siendo demasiado fácil esto. A no ser que se vuelva a modo cabrón nivel 3. Y... Y la cosa mejore mucho. Esto es un poco demasiado fácil. Para mi gusto, no sé. Sobre todo después de otros jefes que ha habido más difíciles antes que este. Como el de... Como el del templo este de la arena. Que tenías que ir con el girodisco. No sé si sabéis a lo que me refiero. Espero que os acordéis. El del primer espejo. Ese era más difícil. O no está cambiando su patrón de ataque. Que alguien le detenga. Y yo me tiro por donde no es. Le he dado al lado contrario. Que conste en acta. Cuando he querido tirarme de... Con el gancho. Quería tirarme al otro lado. Pero no ha reaccionado el juego a tiempo. Hola dragón. Creo que me está mirando. Me acabo de dar cuenta. Me han quitado un corazón por caerme. ¡Guau! ¡Qué dificultad! Que alguien me detenga. Me pregunto qué pasará si me tiro hacia él con las botas puestas. ¿Le meterá una patada de puta madre? Así con el impulso, con la inercia que lleva. Molaría que le pegara una patada de... Con las botas de plomo. Ponte las botas, Rilin. Rápido. ¡Oh, no! No se ha visto. ¡Huye! No, el ponernos las botas nos mató. Vale, que le den a las botas. No, no lo voy a intentar. Sube para arriba. Mira, me podría dar un poco más de guerra cuando estoy intentando subir aquí a las plataformas o algo. Quieto, parado. ¿Qué pretendes? ¿Cuál es tu objetivo? Esta vez llevo las botas puestas, si no recuerdo mal. Vamos a ver si puedo hacerlo con las botas. Vamos. Pégale una patada en la boca con las botas. En cuanto... Tira fuego de una vez, ¿no? Cansino. A lo mejor tengo que hacer esto en cierto tiempo. Para que... Vale, para el otro lado. ¿Qué hora va a cambiar? ¡Ajá! Eh, ya no eres tan inteligente. A veces le diría que tira el gancho y pasa de mí. No, rápido, rápido. ¡Ataque botas! ¡Botas! No, no le ha pegado con las botas. ¡Qué lástima! O sea, las botas no se me han pasado totalmente nada. Pero lo que me molaría es que cogiera así y diera así ¡pum! ¡Bota! En el culo. Y... Se ha muerto ya, ¿verdad? Dime que no te has muerto. Dime que... Te vuelves mega guay. Y... Te vuelves un jefe que interesante. Tío, o sea... Nos ha introducido el dragón al principio del templo... De una forma tope guay. Para que explote ahí en el aire y ya está. Y no nos dé más complicación. Mira, lo Link está mirando indiferentemente al corazón así. Pues parece que se ha muerto. Esperaba más de este jefe. Esperaba un pelín más del jefe, si os soy sincero. Lo conseguimos, Link. Es el cuarto pedazo. O sea, es que es un dragón así de grande. O sea, el Link no tenía que tener ninguna oportunidad. O sea, tendría que matarlo de casualidad porque le ha tirado algo a la cara y se ha atragantado con ello. Porque, coño, es un puto dragón. O sea, yo no he oído a Link decir Fus Roda en ningún momento. ¿Te acuerdas lo que dijeron los sabios? No me acuerdo de lo que hice la última vez en este templo. Solo el legítimo líder del pueblo de las sombras podrá destruir, de verdad, el espejo del crepúsculo. ¿Y? Zan solamente pudo romperlo en pedazos. No pudo destruirlo. Esa es la prueba de que ha usurpado un trono que no le pertenecía. No sé, yo cuando rompo un espejo en pedazos digo que me lo he cargado. O sea, yo creo que se lo ha cargado el espejo, pero bueno. Que sí, que Ganondorf está a la vuelta de la esquina, si no falla. Eh, un impostor, o sea, siempre un impostor. No. Ey, vamos a demostrar que la mentira jamás perdura. Vale, ves tú primero, que yo voy a coger el corazón. Pero así, que soy muy vago para andar dos pasos. Ahora tengo un corazón más, y cuando consiga una pieza más, tendré otro más. Así que vamos a hacer una cosa. Cambiarnos esto por el boloncho, importante. Te saco. Sí, 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 sácame. Tenemos ya todos los pedazos del espejo por lo visto, ¿no? ¿Son solamente las 7 y 10? Wow. Vas a tardar dos horas más en hacer el templo. Vas a tardar dos horas más. Yo digo, se me ha pasado rápido. Hemos tardado una hora en hacer lo que faltaba el templo. Pensaba que faltaba más. Bastante más, de hecho. Me tenéis preocupado el otro live stream diciendo, madre mía. ¿Va a tener que hacer un live stream de 3 horas para terminar el templo de las narices? Eh, una hora en terminar el templo, quiero decir, desde que hemos empezado. De hecho, si me han devuelto al cañón, ¿por qué estoy volviendo? No quiero saber nada más de las ucayayas. Fuera. Vale, estoy por el lado que no es. Media vuelta. Estúpido viento. Vámonos, vamos a por culo de aquí. Paso de las ucayayas forever. No quiero volver a verlas nunca más. Gracias. 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 Gracias.